Música Hoy cocinamos salsa de tomate en conserva Los ingredientes que vamos a utilizar son Aproximadamente 2 kilos de tomate Nosotros hemos utilizado tomate tipo pera 400 gramos de tomate frito Con el que potenciaremos un poco el sabor y el color 2 cebollas 3 cebollas de tomate 3 zanahorias 1 pimiento rojo 1 pimiento verde italiano 3 dientes de ajo 1 ramita de apio opcional 1 hoja de laurel 1 cucharadita de pimentón dulce 1 añora o pimiento choricero Lo primero que haremos será trocear todas las verduras Música En una olla pondremos un buen chorro de aceite de oliva Y echaremos los ajos y la cebolla Pasados unos minutos pondremos la zanahoria Añadimos también la añora Los trozos de apio Los trozos de apio La cucharadita de pimentón dulce Mezclaremos todo muy bien y añadiremos la hojita de laurel Y los pimientos Mientras tanto vamos a cortar los tomates Música Los añadiremos justo después de añadir el tomate frito Añadiremos sal al gusto Azúcar para contrarrestar la acidez del tomate Y pimienta también al gusto Lo mezclaremos todo bien Taparemos y dejaremos cocinar durante una hora o una hora y cuarto Ya han pasado una hora y cuarto desde que empezó a hervir Y vamos a triturarlo todo Música Después con un chino o un colador Colaremos todo el tomate Para que no quede ningún grumo Rectificaremos de sal si fuese necesario Música Llenaremos los tarros de cristal que previamente hemos esterilizado Y vamos a realizar la conserva Pondremos todos los tarros cerrados en una olla Y llenaremos de agua fría hasta casi el borde del tarro Y cuando arranque el hervor lo dejaremos hervir durante unos 40 minutos Música Han pasado los 40 minutos y ya tenemos nuestra conserva hecha Nos han salido 5 frascos como estos Esta salsa de tomate os puede durar hasta un año Y como veis es muy fácil de hacer Además podéis utilizarla en muchas preparaciones Para pasta, arroces, boloñesa, lo que queráis Si os ha gustado el vídeo Compartidlo con vuestros amigos Regalarnos un like Y suscribíos a nuestro canal si aún no lo habéis hecho Nos vemos en la próxima receta Música 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 Música